Todos van contigo y conmigo, no contaban con eso, no han desaparecido, no pudieron con ellos, ni pudieron contigo. No están con nosotros, todavía más vivos. Y los libres del mundo responden, Dios, hay un pueblo argentino, salud. Voy a pedir disculpas por la noción, porque seguro que la tengo en el corazón. Pero he visto muchas cosas en estos 40 años, desde que ya era muy jovencito, ver sufrir familias completas por el desastre de este genocidio. De memoria, verdad y justicia a cada una de las personas que sufrieron el terrorismo de Estado en carne propia, el abrazo, el cariño y el amor más fecundo que este pueblo le pueda dar. Nada más. Nos dejó el terrible saldo de 30.000 desaparecidos, por militar, por tener ideologías, por creer seguramente que la política es una de las mejores. La política es servicio, servicio al prójimo. Sí, porque todos los que vivimos allá por los años 70, cada vez con el paso inexorable del tiempo seguramente seremos menos. Y si los hechos y los circuncribimos solamente a los que los vivieron y los sufrieron, en pocos años estará el camino libre para los que siempre acechan. He visto el otro país vestido de soledad, durmiéndose en el andén sin tener a qué puerta golpear. He visto el otro país pidiendo la libertad de aquello. Siempre recordando estas atrocidades que nos han hecho nuestro querido país, pero te voy a decir que hay algo que en este momento me alegra, que es la cantidad de pibes jóvenes que veo. Entonces es una reflexión muy, muy linda para poder seguir luchando y pensar que estos chicos, el trabajo que se ha hecho en 12 años no ha sido en vano. Fíjate la cantidad de chicos jovencitos que hay acá, que están escuchando, viendo, algunos militando fuertemente, a pesar de que estamos en un momento de lucha muy difícil, porque hay que ser sinceros, esto es una dictadura disfrazada. Entonces hay que acompañar a los chicos para que ellos sepan de que vamos a estar, de alguna forma nosotros los que ya sufrimos las consecuencias, ayudándonos y llevándolos por el camino de la lucha, pero en paz. Tiene una significación especial debido a las particulares circunstancias que vivimos, la situación de imponer unas cuestiones de olvido en relación a lo acontecido, el tema de reflotar la teoría de los dos demonios o del demonio solo en realidad, porque ya ni siquiera están hablando desde el discurso oficial de la responsabilidad del Estado dentro de los hechos de violencia y atrocidades que se cometieron durante la década del 70, sino que están planteando una cuestión de responsabilidad de las personas que actuaron en su momento, y en realidad analizando simplemente, pura y simplemente, quienes fueron los secuestrados, los torturados, los desaparecidos, nos encontramos miles de sindicalistas, nos encontramos miles de personas comprometidas socialmente con la misma gente, con las personas, pero también nos encontramos niños, nos encontramos los niños de la plata, de las noches de los lápices, esto la gente parece olvidarlo, nos encontramos al negrito Avellaneda, que con 14 años fue atrozmente empalado, encontraron su cadáver atado con alambres en las costas de Uruguay, 14 años, fueron a buscar al padre, como no lo encontraron, se llevaron al hijo, los cientos y miles de mujeres que sufrieron las vejaciones, las violaciones, aquí hoy, hoy en San Rafael, estamos juzgando dentro de los juicios de lesa humanidad, dos violaciones a dos niñas de 11 y 13 años, reiteradas, la patota se metía en la casa cuando quería, porque habían secuestrado y torturado al padre, mientras lo mantuvieron secuestrado, abusaban de estas niñas metiéndose en la casa cuando querían. La tienda floral, si bien es simbólico, la colocación de la placa también, venir a la plaza, estar con los compañeros, abrazar a los compañeros y compañeras, a los que les arrebataron un familiar, un nieto, un hijo en la dictadura, en realidad eso es lo fuerte, no es un feriado como cualquier otro, la serie de actividades que se hacen los días anteriores, tienen una carga emotiva fuertísima para todos los que queremos al país, simplemente no es necesario, si bien no soy militante de toda la vida, no es necesario pertenecer a ningún partido político, ni tener ningún cargo en el Estado, para defender ni para sentir, simplemente sentir amor al país y no querer que se repita la parte más oscura de nuestra historia, eso ya hace que participar en fechas como esta sea muy fuerte. Como jóvenes tenemos que pensar que esta conmemoración, como todos los años, sigue siendo un día más de lucha, un día más de lucha, sobre todo en este momento que nos está tocando vivir en el país, donde las medidas políticas y económicas neoliberales se están implementando nuevamente, ferozmente, afectando completamente al pueblo argentino, esas medidas políticas neoliberales que se comenzaron en esa dictadura, que se profundizaron en los 90, hoy han vuelto con Macri a desabastecer al pueblo, a quitarle todos los recursos y conquistas que veníamos generando desde las bases.